y lo que realmente ha podido no pasar en nuestro país. Si ven en la gráfica, se representan los diferentes tipos de casos que hemos tenido. Aquellos que han fallecido, en rosa, en la parte de abajo de la curva. En naranja, los casos que han sido graves, prácticamente todos hospitalizados y que aparecen intermedios. Los casos moderados, de los cuales algunos han podido estar hospitalizados, otros han podido tener la enfermedad domiciliaria. En amarillo. Y luego en verde tenemos los casos que han sido leves o asintomáticos. En total, saben que suman aproximadamente 2.300.000 casos, que son los que surgieron a partir del estudio de seroprevalencia. Ese es el total de los casos que ha podido haber en nuestro país. Esta curva no es exacta con las cifras que tenemos en los datos, pero sí que representa claramente lo que ha podido pasar. Al principio de la epidemia, los sistemas de vigilancia tienen que adaptarse, tenemos que establecer las capacidades para realizar las PCRs para un patógeno nuevo, del cual no están establecidos los mecanismos diagnósticos. Tenemos que acceder a los recursos necesarios para hacer el diagnóstico y tenemos además que garantizar que eso sucede en todas las comunidades autónomas y en una gran parte de los hospitales. Todo eso lleva un tiempo y además durante el periodo álgido de la epidemia, que estamos preparándonos además, porque fue muy rápido, nosotros somos capaces de detectar o de diagnosticar lo que aparece en el cuadradito con la letra A, aproximadamente. Con el tiempo vamos mejorando nuestras capacidades y somos capaces de diagnosticar más. Puede ser lo que aparece en el cuadro B, podría ser el cuadro B un poquito más grande, un poquito más pequeño, pero desde luego es más de lo que diagnosticamos al principio de la epidemia. Si se dan cuenta, en el cuadrado A diagnosticamos básicamente los cuadros graves o muy graves que acaban falleciendo, los que están en la franja naranja o en la franja rosa-rojiza de la gráfica. A medida que avanza el tiempo, estos casos van pasando, se disminuye la transmisión y por lo tanto detectamos algo diferente. Empezamos primero, detectamos más porque tenemos más capacidad y además somos capaces de acceder a una gran parte de cuadros moderados o de cuadros leves. Todo esto, obviamente, afecta a cómo evoluciona la letalidad a lo largo del tiempo según los datos a los que tenemos acceso. Los datos a los que tenemos acceso, al principio, el recuadro A, implican que detectamos sobre todo a casi todos los fallecidos. En cambio, a medida que avanza la epidemia, en el recuadro B, la letalidad baja porque detectamos muchos más casos leves o asintomáticos y muchos más casos con cuadros moderados. Y por lo tanto, la proporción de fallecidos es menor. Y esto es importante. ¿Qué es lo que nos hubiera gustado detectar desde el principio? Nos hubiera gustado detectar todo. Pero eso sabemos, los que tenemos muchos años de experiencia en vigilancia, que es casi imposible. Todo hubiera implicado el total de la gráfica, incluyendo los verdes, los amarillos, los naranjas y los rosas. Los fallecidos, los graves, los moderados y los leves o asintomáticos. ¿Cuál es el impacto que tiene esto en los indicadores? Vamos a ver ahora una tabla que nos da la evolución o la inmortalidad, la letalidad por grupo de edad. Si podéis, esta tabla que vemos aquí. Esta tabla que vemos aquí representa, en la columna de la izquierda, diferentes grupos de edad. Menos de 10 años, de 10 a 19, de 20 a 49, de 50 a 69 y de 70 o más años. Como se puede observar, tenemos unos casos que se han notificado. Es la segunda columna, está alrededor de 240.000. Esta gráfica está hecha, esta tabla está hecha hace unos días. Por lo tanto, los datos no tienen por qué coincidir con los datos de hoy, pero nos sirve para valorarlo. Tenemos la segunda columna con los casos que se han notificado y la tercera columna con los fallecidos que se han notificado y de los cuales tenemos información de defunción. Con lo cual, estos datos de letalidad, hay que valorarlos con cuidado, pero sirven para entender lo que queremos ilustrar. Con el total de fallecidos de los que tenemos información sobre la edad, tenemos una letalidad a nivel global en España del 8%, pero con una variabilidad enorme por grupo de edad. Si se dan cuenta, tenemos un 19% de letalidad en personas de 70 años o más y tenemos un 0,2% de letalidad en personas o en niños menores de 10 años. Si utilizáramos el total de los casos que hemos tenido en principio en España, de acuerdo al estudio de seroprevalencia, la quinta columna está distribuida también por los grupos de edad, esos casos que hemos tenido, si se fijan en la letalidad estimada, que es la última columna, la letalidad global sería del 0,8%, sería 10 veces menos que la que estamos detectando. Y la letalidad por grupo de edad seguiría un patrón similar, salvo en el grupo de mayores de 70 años, 70 años o más, que sería incluso, sería, perdón, marcaría claramente la diferencia entre la letalidad de ese grupo de edad con el resto. El resto están en dos casos por 100.000, 3, 2, 4, es 0,002%, 0,003%, hasta que llegamos al grupo de 70 años o más en el que el descenso no es aproximadamente de mil veces menos o cien veces menos o diez veces menos, sino que es únicamente de cuatro o cinco veces menos, lo que implica que la letalidad en nuestros grupos de personas mayores ha sido incluso superior a la que podríamos esperar comparativamente con los otros grupos. Las cifras son las mismas, pero comparativamente en el total de la epidemia es mayor. Aunque en números brutos se nos queda en lugar de en un 19 con los datos que hemos detectado, se nos acaba quedando con los datos totales de casos que ha habido en España, se nos quedaría en un 4% para los mayores de 70 años. Todo esto además evoluciona, como hemos visto, a lo largo del tiempo de epidemia. Y ahora la letalidad que hace unos meses era muy alta se ha ido bajando y la letalidad media se va moderando. No sé si recuerdan los datos a finales de marzo, cuando teníamos letalidades cercanas al 15%. Ahora mismo la letalidad en España global, incluyendo todos los casos, no solo aquellos de los que tenemos información de edad, está en torno al 11-12%. Y esto va a seguir bajando progresivamente porque ahora, por la época o por el momento de evolución de la epidemia que estamos ahora mismo, según han visto en la gráfica, ahora estamos detectando muchos más casos leves de los que se detectaban previamente. Y por lo tanto la letalidad bajará. Esto es una explicación porque creo que ayer hubo muchas preguntas relacionadas con la letalidad y creo que es importante el que poquito a poco vayamos entendiendo cómo se gestiona y se manejan todos estos datos y sobre todo cómo se tienen que interpretar. Y es importante entender el cuidado que hay que tener a la hora de informar sobre estos datos y de interpretar estos datos. Hay muchas más variables que un simple número que a veces no es comparable, ni siquiera en diferentes periodos de tiempo, aunque parezca que estamos buscando o identificando lo mismo, porque al final resulta que no lo es. Por eso sí que quería que vieran estos datos para que pudieran entender las variabilidades y la variación que hay en la evolución de los mismos a lo largo de la epidemia. Sin más, ¿podemos pasar a las preguntas? Sí, vamos allá. Son preguntas que en muchos casos, doctor Fernando Simón, tienen que ver con datos que hoy ha ofrecido el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Lo preguntan muchos medios y se suman a ello otros tantos. Lo formulo a través del enunciado de Radio Nacional de España. Los datos del INE dan una cifra de fallecidos en España hasta el 24 de mayo de casi 44.000 muertes más en relación al mismo periodo del año pasado. ¿Cuántas pueden atribuirse a la epidemia con vistas a la nueva normalidad? ¿En qué medidas sanitarias se trabaja para que estén incluidas en el decreto que ultima el Gobierno? Bien, bueno, estos datos lo que hacen ahora mismo es corroborar que el sistema de monitorización de la mortalidad, que da datos diarios y del cual el Instituto de Salud Carlos III hace un informe periódico, no recuerdo si es cada día o cada dos días, pero que desde luego los datos están disponibles en las gráficas del Instituto de Salud Carlos III todos los días, son muy fiables, porque de hecho, hace unos días, creo que era con datos hasta el día 21 o 22, si no me equivoco, el sistema de monitorización de la mortalidad daba un exceso de 43.000 y pico fallecidos. Estos son 44.000 con algún día extra. Hay una pequeña diferencia entre la estimación que hace el INE y la estimación que se hace en el sistema de monitorización de la mortalidad. Si no me equivoco, creo recordar que cuando lo he leído, el INE compara con los datos de defunciones del mismo periodo del año pasado. Primero, utiliza un periodo un poquito más largo. El incremento de mortalidad detectado en el sistema de monitorización que lleva el Instituto de Salud Carlos III se refiere desde principios de marzo, me parece que desde el 2, hasta el 20 y tantos de mayo, y los del INE creo que se refieren desde febrero, con lo cual sí que puede haber una pequeña variación, pero como vemos son prácticamente los mismos, 43.000 y pico, 44.000. La diferencia está en que el INE compara con los datos de mortalidad del año pasado, mientras que el sistema de monitorización de la mortalidad hace un modelo de lo que esperaríamos utilizando una serie más larga. Ustedes saben que la mortalidad en invierno puede estar asociada a la gravedad de la epidemia de gripe, a la temperatura más o menos fría que pueda pasar y a algunos otros factores. Eso hace que un año con una temperatura relativamente suave y con una epidemia de gripe relativamente suave pueda generar menos mortalidad que un año con características completamente diferentes. Por lo tanto, no es mala comparación con el año pasado, pero siempre en este tipo de comparaciones se tiende a comparar con series más largas, que es lo que establece el sistema de monitorización de la mortalidad. En todo caso, como ven, no hay apenas diferencias y yo creo que son datos completamente compatibles. Esto que implica, pues que sabemos que tenemos alrededor de 28.000 casos fallecidos, terminaremos de tener la cifra cerrada cuando las comunidades terminen de actualizar las bases de datos, que espero que sea muy, muy pronto, pero estaremos en torno a los 28.000, que suponen prácticamente un, iba a decir, un 66, 60, 60 y tantos por ciento del total de exceso de fallecidos detectado tanto por el INE como por el sistema de monitorización de la mortalidad. Estos son que claramente han fallecido por coronavirus, son casos en personas que tienen un diagnóstico positivo de coronavirus. Si luego ha habido otra causa que ha sido la causa principal de la muerte, es otra cuestión, pero desde luego estas personas han fallecido con una infección. Eso lo sabemos. No han podido fallecer porque tenían, se me ocurre, un cáncer terminal y que al mismo tiempo tuvieran la infección, pero que la causa de la muerte fuera el cáncer, no lo sé. Pero desde luego esas 28.000, 28.000 y pico personas, son personas que tienen, o que se fallecieron con una infección por coronavirus. Además, sabemos que ha habido algunas personas que han fallecido con cuadros compatibles con coronavirus, algunos de ellos sin estar infectados por este virus, otros sí que habrán estado infectados por este virus. Y esos no cuentan en las estadísticas de casos confirmados. Por lo tanto, algunos de ellos pueden ser de este tipo. Igual que algunos de los casos confirmados por coronavirus, como he dicho, pueden no haber fallecido de coronavirus. Además, tendremos otros posibles excesos de mortalidad. Pueden estar asociados a factores múltiples y son una parte, la parte restante de esos casos, que puede ser alrededor del 30-35%, si descontamos todos aquellos que hemos dicho, quizás un poco menos, quizás un poco más. Todos esos pueden haber fallecido por múltiples razones. No he revisado los datos de la etaridad asociada a la gripe de este año. Una parte podría ser debida a eso, si es que hay un exceso de mortalidad asociada a la gripe. Podría haber algunos casos. Sabemos que debido a la situación de sobrecarga que ha habido en los hospitales, algunas personas han retrasado su acceso a los servicios hospitalarios o por miedo a infectarse o por cualquier otra razón. Y eso puede hacer que una persona con un infarto de miocardio pueda llegar tarde y puede incrementarse la letalidad. Esto puede haber pasado, no lo sabemos. Pero sabemos desde luego que el incremento de mortalidad ha sido más de esos 28.000 y pico casos que se han detectado confirmados por coronavirus, más esos que pueden no haberse diagnosticado, pero que han podido fallecer con coronavirus. Y luego tenemos otra parte que no podemos ahora mismo valorar exactamente a qué se debe. Esto lo podremos valorar cuando dentro de unos meses los certificados médicos de defunción con la causa principal de fallecimiento nos permitan hacer estadísticas mucho más detalladas. La Vanguardia le pregunta. Hace unos días nos dijo que se estaban haciendo PCRs al 85% de los casos sospechosos en atención primaria y el 100% en hospitales. ¿Por qué no se hace al 15% restante? ¿Nos van a informar de la segunda ola del estudio de seroprevalencia? A los hospitales en alguna comunidad sí que se está haciendo al 100% de los casos sospechosos, pero el número global a nivel nacional es de alrededor del 89%, 90%. O sea, que si dije 100% debió ser un error o a lo mejor lo matice de esa manera que lo acabo de hacer, no lo recuerdo. El 85% en primaria y el 100% en hospitales. Entonces, el 85% de primaria, lo cierto es que es un dato muy bueno. La razón por la que no se hace al otro 85%, ahora mismo la desconozco. No les puedo decir la razón por la cual ese 15% que nos queda por hacer las PCRs, no sé, pueden ser por múltiples razones. No voy a lucrar mucho ahora. Cuando tengamos alguna información sólida, se la daré. Pero lo cierto es que un 85% de los pacientes con cuadros sospechosos, sabiendo que un cuadro sospechoso de coronavirus ahora mismo es cualquier síntoma respiratorio, por leve que sea, o cualquier cuadro con fiebre, por baja que sea, implica que estamos haciendo un porcentaje muy, muy importante de PCRs a los casos potencialmente sospechosos. Tendremos que ver ese otro 15% porque no se realiza, pero desde luego el esfuerzo que están haciendo las comunidades autónomas para garantizar un altísimo porcentaje de casos con PCR realizada es muy importante y no sé si podríamos tener algún punto de comparación, pero un 85% es muy alto. Telecinco le pregunta sobre el descuadre con los datos de fallecidos que dan algunas comunidades. Ayer dijo usted que puede haber retrasos en la notificación de las fechas de defunción o incluso fallecimientos que se notifican sin fecha de defunción. ¿Podría explicar cuál es el proceso desde que una persona fallece por COVID en un hospital hasta que ese fallecimiento se registra en la base de datos con la que el CAES elabora sus informes? Sí, el mecanismo es parecido a lo largo de toda la epidemia, pero sí que es cierto que desde el día 11 de mayo han cambiado mucho los tiempos que se tarda en realizar el proceso. De todas formas, me gustaría empezar no con el momento de fallecimiento, sino con el periodo previo. Los fallecidos por coronavirus, la gran mayoría, es cierto que hay fallecidos que no fallecen en hospitales, pero la gran mayoría fallecen en el ámbito hospitalario. Por lo tanto, tenemos un paciente que inicia síntomas, puede ser cuando llega al hospital porque dice que está enfermo y le hacen una prueba, puede ser en atención primaria cuando llega el médico y dice me siento mal y le hacen una prueba. Desde ese momento, el paciente, si está en atención primaria y luego posteriormente va a ser hospitalizado, puede pasar un día, dos días, una semana, diez días. El tiempo no lo sabemos. Por lo tanto, una vez que una persona identificada como caso en atención primaria y notificada como caso es hospitalizada, hay que volver de nuevo a su historia clínica e incluir o a su ficha de notificación e incluir la fecha de notificación. Es un acto que se tiene que hacer en cada uno de los servicios de salud pública de las comunidades autónomas y si posteriormente esa persona hospitalizada es ingresada en UCI, de nuevo hay que volver a la ficha y anotar la fecha en la que se realiza el ingreso en la UCI. En algunos lugares, este proceso está prácticamente automatizado, pero la introducción de la fecha se tiene que realizar de todas maneras, ya sea buscando la ficha, ya sea combinando bases de datos. Pero si la fecha no se introduce, no va a figurar en los datos. Posteriormente viene el momento del fallecimiento que ojalá cada vez tengamos menos, de hecho cada vez tenemos menos, pero todavía tenemos casos de fallecidos que obviamente nos pesan mucho a todos. Esa fecha de fallecimiento se tiene de nuevo que incluir en la ficha del paciente, ya sea en la base de datos del hospital, ya sea en la base de datos de atención primaria, ya sea en la base de datos de salud pública, según como esté establecido en cada una de las comunidades, o simplemente en la historia clínica y de ahí se extraerá. Pero la fecha se tiene que introducir. Si una persona fallece, digamos, a las 11 de la noche, es decir, falleció ayer, pero los datos no se introducen hasta las 12 y media de la noche o hasta la mañana siguiente, pues esa persona no va a figurar como fallecida, perdón, cuando se introduzcan los datos, figurará como fallecida ayer, pero no será notificada como fallecida ayer hasta un día más tarde. Esto puede pasar con algunos casos. En otros casos, sobre todo antes del día 11, cuando se mejoró sustancialmente el sistema de vigilancia, teníamos pacientes que habían sido ingresados, pacientes que habían sido a lo mejor trasladados a la UCI y que llevaban tiempo hospitalizados y que han podido fallecer ayer, antes de ayer o en cualquier día después del día 11. Estos fallecidos, cuando fallecen, fallecen desde el día 11 en adelante, pero lo que se tiene que actualizar no es la ficha de vigilancia actual, que es mucho más sencilla y mucho más rápida, sino que se tiene que actualizar los datos previos de pacientes fallecidos antes del día 10, cuando tenían las comunidades autónomas una sobrecarga importante. La introducción de esas fechas de fallecimiento en esas fichas, como son casos más antiguos, sí que puede llevar un poquito más de tiempo porque a lo mejor no hay un acto tan rápido de resolución como se está teniendo con las fichas nuevas de ahora. Además, podría ser que en algunas comunidades que por la razón que sea tienen todavía problemas para actualizar esas fichas previas al nuevo sistema de vigilancia, nos den una cifra de fallecidos, pero no nos puedan decir todavía o no nos puedan notificar la fecha en la que falleció. Nos lo harán, esto se sabrá, no hay ningún problema, pero en algunos casos vamos a tener algún pequeño retraso. Eso puede pasar. Es cierto que los fallecidos se van a conocer, se van a conocer todos, pero sí que es cierto que en algunos momentos podemos tener algún pequeño retraso. Ahora mismo, con los que iniciaron síntomas y fueron diagnosticados a partir del día 11 de mayo, tenemos un retraso mínimo. 24, 48 horas, poco más, puede haber un tercer día quizás con algunos de ellos, pero no mucho más de esos 24, 48 horas, tres días como mucho. Pero lo cierto es que algunos todavía, como son casos que se diagnosticaron y se introdujeron en las bases de datos antes de ese día 11 cuando mejoramos el sistema de vigilancia a nivel global, porque ya estamos en una situación en la que se podía hacer, esos sí que puede ser que los tengamos con algo más de retraso. Con salud, le pregunta el presidente... También habían preguntado por los resultados del estudio de seroprevalencia. Si no me equivoco, mañana tendremos una actualización del estudio de seroprevalencia, de la segunda onda del estudio de seroprevalencia con los responsables del estudio del Instituto de Salud Carlos III. En efecto, mañana esa rueda de prensa se producirá más o menos en torno a la hora a la que el doctor Simón comparece cada tarde y coincidirán de alguna manera tanto el doctor Simón como las responsables de este estudio de seroprevalencia en su segunda fase. Le preguntaba, con salud, el presidente del gobierno ha anunciado un real decreto con las medidas de prevención, contención y coordinación que guiarán a las comunidades autónomas cuando acabe el estado de alarma y hasta que se logre una vacuna. Ha apuntado que será el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Sanidad las que consensúen estas medidas mediante el Consejo Interterritorial. A su juicio, ¿qué medidas deberían incluirse en dicho real decreto? También le recuerdo que Radio Nacional preguntaba algo parecido sobre qué opinión tenía acerca de qué medidas deberían implementarse en ese momento. Bueno, el real decreto incluirá, me entiendo, medidas en muchas áreas y en muchos campos de los que el Ministerio de Sanidad no es directamente competente. Hay actividades relacionadas con transporte, actividades relacionadas con comercios, actividades relacionadas con muchas áreas en las que nosotros podemos, damos nuestra opinión de los posibles riesgos, pero las decisiones son de otros sectores y sanidad es un actor más. Sí que hay algunas áreas que son competencia exclusiva de sanidad y que, por lo tanto, sí que podemos mantener. Entre ellas están la de garantizar la capacidad asistencial, la de garantizar una información fluida y adecuada de los datos tanto dentro de las comunidades autónomas como a nivel central para permitir la respuesta rápida cuando sea necesaria de una forma coordinada. Hay otra serie de acciones relacionadas con suministros y acceso a productos sanitarios de especial interés y ahora mismo, si le digo la verdad, no me viene a la cabeza ningún área más, pero sí que es cierto que el documento se está discutiendo ahora, tenemos que revisarlo ahora en esta noche probablemente en el Ministerio y entiendo que estará disponible para todos en cuanto se publique en los próximos días. No quisiera ahora mismo meter la pata diciendo algún área que a lo mejor posteriormente cuando se consensúe entre todos los que participamos en la discusión pueda retirarse o no decir alguna que pueda ser importante y que se me haya olvidado. Una nueva pregunta para volver a aclarar todo lo referente a los datos y lo estima conveniente. Europa Press de dónde procede el aumento de fallecidos de la estadística de hoy porque si reconocen 63 en los últimos días solo suman uno al total y Castilla y León registra hoy 1925 fallecidos y ayer 1924 pero hoy suman 28 en los últimos siete días. ¿Cómo se explica? Si se dan cuenta en la estadística que está publicada en la página web sí que es cierto que hoy figuran 63 son más de los que hemos estado viendo estos días. Castilla y León ha hecho un esfuerzo enorme por notificar y actualizar las bases de datos y lo ha conseguido hacer a día de hoy. Por lo tanto incluimos los fallecidos que tienen fecha de defunción de estos últimos siete días. La columna de los totales ya hemos dicho estos días que simplemente añadimos los que se han notificado hoy con fecha de defunción de ayer mañana tendremos algunos más con fecha de defunción de ayer no serán demasiados pero algunos más tendremos. Solamente añadimos esos datos pero que en principio está por así decir congelada hasta que todas las comunidades autónomas nos hagan la notificación o la actualización de esas bases de datos. Yo creo que será una cuestión de días. Prometí que iba a estar en aproximadamente una semana espero que en una semana me parece que es hoy o mañana si no es hoy o mañana será el viernes o el lunes. Pero lo cierto es que los datos que tenemos hoy el incremento se debe a ese esfuerzo de actualización que ha hecho la comunidad autónoma de Castilla y León básicamente es por eso y el incremento se debe a que uno único ha tenido fecha de defunción de ayer. Cope le preguntaba por alguna discrepancia parecida en el País Vasco también de Castilla Castilla y León pero además añade cómo explican que el número de positivos se haya triplicado desde el lunes. El número de positivos de nuevos ¿Cómo explica que el número de positivos se haya triplicado desde el lunes? No entiendo muy bien si se refiere al número de nuevos diagnosticados porque el número de nuevos diagnosticados se mantiene más o menos sí que es cierto que hubo un día que hubo 71 nada más es cierto y puede ser que fuera el lunes el lunes bueno entiendo que parte de eso es el efecto fin de semana que todos conocemos en parte y también pudo ser que el lunes había alguna comunidad autónoma que tuvo algún problema de carga de los datos por problemas informáticos si no recuerdo mal pero sí que es cierto que el lunes hubo yo creo que fue el lunes me parece que fueron 71 casos pero sí que es cierto que los días siguientes ayer, martes y hoy tenemos estos 219 que no son muy diferentes a los que estábamos observando también los últimos días de la semana pasada no es nada más que un reflejo claro del esfuerzo diagnóstico si recuerdan la gráfica que hemos mostrado hace un momento el esfuerzo diagnóstico ahora es mucho mayor y estamos detectando muchos casos de esos asintomáticos o cuadros leves que hasta ahora no se detectaban y además se están haciendo cribados y barridos en diferentes grupos poblacionales los profesiones sanitarios residencias de ancianos y algunos otros grupos poblacionales por lo tanto es normal que tengamos algunos diagnósticos más pero si se fijan la evolución de los casos diagnosticados con fecha e inicio de síntomas en los últimos 7 días o en los últimos 14 días sigue una progresión similar a la que hemos estado observando un poco menos aguda hacia abajo porque se está notificando mucho más detectando muchísimo más pero seguimos teniendo una tendencia descendente algo más suave que en las semanas previas pero sigue siendo descendente pese al gran esfuerzo de búsqueda que se está haciendo una última pregunta que le formula en este caso es Asturias Televisión si puede hacer una valoración que le parece la concesión del premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020 a los sanitarios españoles que combaten el COVID en primera línea si se les ha concedido ya me parece perfecto y estoy encantado de que se reconozca el esfuerzo enorme que ha hecho todo el colectivo sanitario durante esta epidemia no sé si esto ya es en firme o es una propuesta pero me parece que es se ha anunciado la concesión del premio Princesa de Asturias de la Concordia a los sanitarios españoles me enorgullece aunque sea un poco de refilón porque seguro que su trabajo ha sido mucho más duro que el mío el que este trabajo se dé a todos los sanitarios en el que se incluyen entiendo todos los trabajadores de atención primaria de atención especializada hospitalaria y de salud pública que desde mi punto de vista se lo merecen claramente no sé cuáles serán los otros candidatos pero dudo que en un año como este con una epidemia como la que hemos fallecido pueda haber muchas dudas de que este colectivo se merece todo lo que se les pueda premiar Doctor Simón pues muchísimas gracias por sus respuestas y buenas tardes Gracias a ustedes Gracias 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 Gracias